Bueno, se reanuda la acción, allí va buscando Corbalane, pelota para Frías que lanzaba, esa pelota que no lograba encestar, va saliendo desde el fondo, Borges allí está de marco, va de marco, pelota para Díaz que lanza y que no lograba convertir, estamos transitando ya los últimos 10 minutos del encuentro, los últimos 10 minutos del partido, un final que promete ser apasionante, un desenlace con nerviosismo hasta último instante, dos puntos para Borges, la infracción que le señalaban al Marrera y el lanzamiento que será para DeMarco. Exactamente la jugadora número 10 quien tiene tres puntos acumulados. Y hablando de acumulaciones, ya acumulado falta en este último cuarto, el conjunto de Hércules, deberá tener cuidado con eso también para no complicarse sobre el final del partido, ¿no? Va buscando allí Corbalane y después la infracción y tendrá dos lanzamientos, la número 12 ante el Dale Vicky que vino directamente de la Popular Sur que tiene el Coronel Borges. Así está nuevamente Corbalane lanzando, convirtiendo, 48-40, la ventaja es de 8 puntos, para el básquet es muy poco, hay que saber cómo lo maneja, buscando DeMarco, convirtiendo dos más, ahora es de 6. ¿Qué es lo que le digo? Así es, y poco a poco empieza a estirar su diferencia Hércules, Antrim Borges que dándole más chance puede dar vuelta a esta historia. Y va Frías, la infracción o el bloqueo será pelota para Hércules. ¿Vio el visitando clubes de esta semana? No lo pudo seguir, y es la verdad, sí, ¿no? En Termas, la pasó bien. Muy lindo, la verdad, está lindo conocer los clubes que tenemos en nuestra provincia. Totalmente, más si es de Termas, ¿no? Claro. El querido Ateneo San Luis de Termas de Riondo, lo puede repasar el programa, nuestra querida audiencia, a través de la plataforma de YouTube, donde están publicados los bloques. Ahora como Jimena Salvatierra, que nos ve en el Canal 14 y que posteriormente nos ve en YouTube, buscando Díaz. Allí estaba Díaz, la infracción era de Frías. Será pelota para el conjunto de Borges y empieza a correr un vientillito que se pone fresca la noche, ¿eh? Así es, mientras que vemos un nuevo cambio en Hércules, ingresó con la número 6, Julieta Dioli, y se retiró con la 11, Aileen Frías. Y va lanzando Díaz. La mantuvo en cancha, pero le entregó a una contrincante. Va buscando, saliendo Dioli. Dioli jugando para Almita Herrera. Va Alma y después no lograba convertir. Será pelota para Borges B., querida comentarista. Y vemos que vuelve a ingresar Valeria Paz con la número 14 y se retira Caterina Díaz, quien tuvo un muy buen desempeño en el último cuarto que vimos. Vamos a ver si tiene para dar vuelta, Borges, esta historia aquí en su cancha. Buscando Díaz, robó bien Corbalán, que después lanzaba. No lograba convertir, pero sí ganaba la infracción, como decíamos. El viento que se empieza a sentir, Jimena, en esta zona norte de la ciudad capital. Dicen que para el norte suele hacer más frío. ¿Lo comprobamos? Eso dicen. Lanzaba Corbalán. Excelente la remera allí del árbitro del encuentro. Con la marca de nuestro querido Canal 14 de Teleimagen Codificada. Haciéndose presente, apoyando como siempre, ¿no? La verdad que sí, forman parte de nuestra familia ya. Va buscando paz. Está Valeria. Con su experiencia será importante, pero robó a Alma Herrera y con su juventud va a Herrera. Tablero. Y dos más para Alma. Ganando, estirando, llevando la ventaja. Nueve, Pereira, jugando para Demarco. Demarco para Paz. Va a girar Paz. Entrando para Díaz. Nuevamente para Pereira. Va Luciana con Tablero. Y la infracción contra la número nueve. Habrá lanzamiento, ¿qué será? Para el conjunto que dirige Lía Gramajo. Allí está Pereira. Luciana que va. Otablero no lo graba. Buscando nuevamente Pereira. Segundo lanzamiento para acortar diferencias. Allí está Luciana. No lo graba tampoco convertir. Sale Sosa. Va Demarco. Se había escapado esa pelota. 7-20. Es el resto del encuentro. Queda mucho por disputarse. Quería comentarista. Y un nuevo cambio en Hércules. Vuelve a ingresar con la 14 Pilar Chávez. Una jugadora que acumula hasta el momento en lo que ha jugado tres puntos en su propio score. Saludos para la gente de Córdoba que también nos sigue a través de YouTube. ¿A qué suena puntualmente, Jimena? ¿Nos están viendo? Córdoba Capital. Córdoba Capital. Muy bien. Gracias por acompañarnos a la distancia. Siguiendo en los comentarios a Jimena Salvatierra. En los relatos, ¿Quién les habla? Gustavo Fares. Va buscando Sosa. Va Pilar. Entregando para Julieta Dioli. Lanzamiento que se abría. Me parece que un poco la desvió el viento, ¿no? ¿Qué dice usted? Así es. Hércules está dejando ver algunos errores en la pelota. Algunos pases mal hechos. En los que Borges tendría que aprovechar esta circunstancia. Y tal vez descontar estos nueve puntos. Mientras que vemos nuevamente en cancha a Jamila Paz con la número 15. Se retira la número 5. Exactamente. Hablamos de Victoria Díaz. Allí está Corbalán. Corbalán que lanza de 3. Uh, prácticamente salía de adentro. Ganaba después de las alturas Dioli. Y vamos para el otro lado. Así. Con De Marco. La marca era de Maite La Sosa. Sentí venir esa pelota, ¿eh? ¿Se asustó usted? Un poco, mucho. Tenemos malas experiencias. Exactamente. Habrá pelota que será para el conjunto local. Allí está De Marco. Convirtiendo el primero. Recordemos que está en zona de penalización ya. El elenco de Hércules. Temprano se complicó con las faltas el conjunto visitante. Allí va Corbalán. Usted sigue en la vigilia de los bombos, me dijo, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Con un lindo cafecito podríamos llegarnos al índice. Bueno, justamente el cafecito no había pensado en eso. Pero bueno. Sí es una bebida negra. ¿Qué dice usted? Sin comentarios. Nos vamos con Pato. Directamente hacia esa zona. 6'17. Van a quedar para el encuentro. Bueno, lindo fin de semana, como decíamos, teníamos en la provincia. Con lo que va a ser la popular marcha de los bombos también. Así es, tenemos distintos eventos. El Día del Amigo, la Marcha de los Bombos. Vuelve a los partidos de la Liga Profesional aquí a Santiago. Y esperando. Expo de autos. Esperando lógicamente lo que va a ser el nuevo aniversario, ¿no? Exactamente. ¿Andará por ahí ustedes? Veremos si el trabajo lo permite. Nuestro amigo Pato ya está preparando todo, dice. ¿Y usted el bombo ya lo tiene? La conservadora. Bombo no, pero voy a andar. Tengo que trabajar. Hay que trabajar. Si le decimos trabajar. Si le decimos trabajar, estamos todo bien, querido compañero. Sí, claro. Pero bueno, mientras tanto disfrutamos de este partido, de lo que es el torneo promoción que hasta el momento lo está ganando Hércules. 51 a 43. Hablábamos de que con este partido y con esta victoria parcial, Hércules se colocaría como puntero del campeonato y lo escoltaría hasta el momento Coronel Borges B. En un campeonato que pinta a más que bueno con varios equipos de nuestra provincia. Hablando de equipos de nuestra provincia, el seleccionado U15 de la Copa Santiago se fue a Tucumán a disputar un lindo campeonato, un lindo amistoso podemos decirlo entre provincias. Así que felicitar a nuestras queridas representantes de la Copa U15. Vamos a ver si hasta antes de que finalice tenemos alguna información sobre eso. ¿Le parece si buscamos? Deberíamos. A ver si antes que termine este partido tenemos alguna novedad. Va buscando. De Marco no lograba convertir. Y allí sale Corbalán. Robo de Marco nuevamente. Va de Marco Tablero. Y adentro. Cuando algo pitó a la pasada, el árbitro del encuentro. Y la respuesta de Frías. Allí unida y vuelta entre el técnico y el árbitro. Jimena. Exactamente, hay algunas dudas entre ambos equipos. Si bien Fernando Frías ha logrado mover su banco de suplentes. Y es lo que le está dando esta victoria parcial aquí en Borges. Intentaba el lanzamiento de tres. Va buscando De Marco. Intenta Pereira. De Marco nuevamente. Allí va Paz. Jugando para Yamila. Paz. Paz. Y adentro. La ventaja es solo de cuatro puntos ahora, Jimena. Así es. Y vuelve a cancha Valentina Cejas con la doble cero. Pero por ahora tenemos tiempo muerto aquí a mitad de este último cuarto. Como veníamos viendo, un Borges que está un poco más complicado con los cambios. Ha logrado jugar un poco más con Luciana Pereira. Complicando también a Valeria Paz, que es una de las jugadoras que está en advertencia por la cantidad de faltas. Ante un Hércules que tiene su ritmo. Tiene tres jugadoras que logran aliarse en esta zona. Como Maitena Sosa, Juliana Garnica. Y también la presencia indiscutible de Alma Herrera. Una victoria que por ahora lo estaría posicionando a Hércules como puntero del torneo promoción anual hasta el momento. Cinco minutos, seis segundos le quedan esta historia. Un local que quiere dar la vuelta a esta historia aquí en su casa. Y un visitante que vino a pisar fuerte en la zona norte de nuestra ciudad. Analizando goleadoras hasta el momento en Borges. La tenemos a Luciana Pereira con siete puntos. También gran actuación de Caterina Díaz con ocho. Y con siete a Mía Gramajo. Mientras que por el lado de Hércules la tenemos con nueve a Victoria Corbalán y a Alma Herrera. Se va a reanudar este encuentro. Van a quedar cinco. Para que finalice este partido. Allí va Sosa. Sosa que buscaba. Sosa que no lograba convertir. Sale. Valeria Paz. Jugando para De Marco. De Marco que se prepara para lanzar. ¡De tres! ¡Impresionante! De Marco con falta incluida. Triple y falta. Para igualar la historia. De Marco. Gemena. Y seis puntos para De Marco en este momento. Y la segunda dueña del segundo triple en Borges. Con la posibilidad de tener un punto más. Bueno. Va Valeria. A ver si pasa al frente. Tablero. No lograba convertir. Alma Herrera que sacaba esa pelonda. Se da nuevamente para el elenco de Borges. Que quiere terminar esta posición. Pasando al frente. En el marcador. No lograba convertir. Jamila Paz. Va. Valeria tampoco. Recuperando Valeria. Ahora Alma Herrera. Nos vamos para el otro lado. Pilar Chávez que va. Pilar Chávez. Que lograba la inflexión. Habrá dos lanzamientos impresionantes. En el momento del encuentro van a quedar cuatro dieciséis. Gemena. Así es. Mientras que Hércules ya se encuentra en penalización con las faltas. Y Borges hasta el momento solo tiene tres. Mientras que se vendrá un nuevo cambio en el equipo local. Ahí tendrá el segundo lanzamiento. Y va buscando allí Paz. Intentaba a la pasada. Y la pelota será de el conjunto. Nuevamente de Hércules. Se retira Yami La Paz. El ingreso de Celeste con la número ocho. Allí va Sosa buscando Corbalán. Pelota para Dioli que buscaba contablero. Sin embargo robó. Nuevamente Corbalán. No logra convertir. Otra vez robando en el poste bajo. La infracción contra Lourdes. Y será. Gemena. Posición nuevamente para Hércules. Tres minutos. Van a 42. Van a quedar para que termine esta historia. Intentaba Almarrera. Ganó bien Maitena Sosa. La infracción era de Celeste. Que ingresó. Ya cometió una infracción. Y como dato en Hércules. Maitena Sosa ha sido la jugadora más veloz. Y que más pelotas ha logrado robar. Por el lado de Hércules. Quien además ya también suma ocho puntos. En su propio tablero. Bueno llega a novedades de Tucumán. Muy bien. Llega a novedades de Tucumán. Son muy buenas noticias de Tucumán. ¿Eh? Me confirman aquí. Que las chicas de Santiago del Estero salieron campeonas. Vamos a confirmar en instante la información. Va Pereira que buscaba. Celeste que ganaba. Intentando paz. No lograba concretar. Sigue Valeria. Pelota para Pereira. De tres. Desviado. Le queda nuevamente el rebote. Celeste con tablero. Ganó esa pelota. Corbalán. Y nos vamos para el otro lado con Victoria. Victoria nos lleva a Victoria. Entregando para Lourdes. Le daba en de marco. Gana nuevamente Lourdes. Alma Herrera abre para que lance Sosa. Recuperando cejas. Herrera nuevamente. La marca de Paz. Entregando para Corbalán de tres. Impresionante. Corbalán de tres. Para que ahora lo gane 54-50. Para que se levante toda la popular del Borges. Jimena. Impresionante. Impresionante. Aquel punto que logró convertir Victoria Corbalán. Quien hasta el momento Hércules le saca una diferencia de cuatro puntos a Borges. Un equipo que empezó ganando el primer cuarto. Sacó una diferencia de dos puntos. Pero Hércules vino decidido a pisar fuerte aquí en el norte de nuestra querida ciudad capital. Y por ahora se está llevando una linda victoria para sumar en el campeonato. Y quien dice ubicarse como puntero en el torneo. Analizando algunas goleadoras que estamos teniendo esta noche. En Borges la tenemos a Maya de Marco con ocho puntos. Un triple en su mochila. También con ocho a Luciana Pereira que ha sido una jugadora fundamental. Y que ha sido la que más minutos ha tenido en el conjunto local. Mientras que por el lado de Hércules hasta el momento se está quedando con todos los puntos Victoria Corbalán. Al ser dueña de doce puntos y un triple. La sigue con nueve Alma Herrera y con ocho Maitena Sosa. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos últimos tres minutos que le quedan a este último cuarto. Bueno, van a quedar dos cuarenta y cinco. Querida comentarista. Se termina esta historia. Recordemos la noticia. Un quince. Las chicas campeonas en Tucumán. Bajó la conducción de Julieta Coronel. Cuando Valeria Paz convierte dos puntos más. La conducción de Julieta Coronel y Rocío Iturre. Dos grandes jugadoras. Dos grandes jugadoras, exactamente. Dirigiendo técnicamente el seleccionado de Santiago del Estero. La infracción de la número cuatro. Hablamos de Miriam Majo contra... Bueno, felicitar a las chicas de esta Copa U15. Sin duda alguna es un torneo que empezó a crecer en nuestra provincia. Y que también tenemos grandes contrincantes como son los de la provincia de Tucumán. Así que todos los augurios para las chicas de U15. Usted sabía que estábamos solamente con ventaja de dos puntos, ¿verdad? Que todo puede pasar. Que puede haber suplementario. ¿Está preparado para un suplementario? Siempre. ¿Usted? Obviamente. Sabemos que tiene muchas ganas de que haya suplementario. Porque el partido es apasionante, es vibrante. Lo disfrutamos en la pantalla del 14, como siempre. Buscando Sosa. Allí está Sosa girando. Buscaba tablero, no lo encontraba. Le queda para Herrera, que robó, pero después no lo hablaba de convertir. Y ya salía Paz. La infracción era de Alma Herrera. 1'56. Habíamos dicho, era poco ventaja de 8. Jimena. Así es. Mientras que ambos conjuntos ya se encuentran en penalización. Así que cualquier falta, cualquier mal paso, llevará al otro a la línea de los suspiros, sabría decir, nuestro querido compañero. En esta ocasión será Valeria Paz. Por el lado de Borges, la encargada de estos simples y con la posibilidad de poner las cosas en paridad. Bueno, malograba el primer lanzamiento. Va por el segundo. Ahora sí, la ventaja es solamente de uno, Jimena. Vamos o no, nos vamos al suplementario. ¿Qué dice usted? Puede dar la vuelta Borges, como Hércules puede sacar su as bajo la manga y rematar este partido. Mientras que la vemos nuevamente en cancha a Aylén Frías. Hércules va buscando el pase de Lourdes. Hacemos la previa y nos vamos directamente al patio. Si le metemos suplementarios, no va a quedar de otra, Jimena. Seguimos para la marcha de los bombos, me parece. Iba buscando Celeste. La inflexión era de Lourdes. Tendrá dos lanzamientos. Ahora, Hércules, recordemos que ambas están en penalizaciones. Puede pasar al frente ahora. Así es. Puede poner las cosas en paridad y pasar al frente en un partido que se ha tirado para ambos costados. Primer lanzamiento que no lograba convertir. Va por el segundo. Vamos, Celeste escucha. 54-53. A Celeste tampoco logró convertir. Y ya nos lleva hacia el otro lado Corbalane. Ahí está Victoria, girando. Haciendo una gran jugada personal. Y después, el árbitro reclama que había infracción. De la número 8, decía Celeste. Será dos lanzamientos para Hércules y para Victoria Corbalane, para ser más precisos, Jimena. Así es, Victoria Corbalane, quien acumula 12 puntos. 12, al igual que el número de su camiseta. Una jugadora fundamental en este último cuarto. Primer lanzamiento adentro. Irá por el segundo. Allí, Victoria. Va adentro. Se pone a un triple. Ahora Hércules, 56-53. Variantes también. Tiene en el conjunto que delige Liga Gramasco. Allí está Valeria Paz, jugando para Demarco. Demarco a toda velocidad por la banda izquierda. La marca es de Alma Herrera. Demarco que lanzaba. Estaba ganando en esa zona Valentina Cejas. La posición será para el elenco del Borges B. Allí está para jugar pase. Entregando para Lucena Pereira. Pereira que lanza. Lo le daba a convertir. Sin embargo, ganó el rebote. Y va Paz. Ahora será para el elenco vestido de rosa. 1'17 van a quedar. Para que finalice este encuentro. Ganó Demarco. Y se va a toda velocidad para el otro lado. Va Demarco con tablero. Tampoco lograba convertir. Y va ganando Alma Herrera que la disputa. Y la infracción que señala el árbitro del encuentro. O la posesión será nuevamente para el elenco de Hércules. La buena presión de Demarco. Allí algo le explica el árbitro a Corbalán. Y un minuto para que se acabe esta historia. Y el reloj puede ser enemigo de los dos. Así es. La dejaron sola. Alma Herrera. Dos puntos más. Prepare su figura del partido. Va Paz. Entregando para que lance Demarco. Estuvo cerca del triple. Va buscando Paz. Lo lograba convertir. Y nos vamos para el otro lado. Con Ailén Frías. La infracción de Demarco. Será lanzamiento para Hércules. 40 segundos van a quedar. Y la gente expectante al igual que nosotros en un vibrante final de lo que está haciendo hasta el momento la victoria de Hércules. Es el nuevo líder del torneo de promoción. Muy bien. Lanza Frías. Súmele un punto más. Aguilén. ¿Ya tiene su figura? Tenemos un podio. Lo dejamos para el final. Bueno. Ya estamos cerca del final. Va buscando nuevamente a Aguilén Frías. Dos puntos para la número 11. Estira la ventaja a 7. Va Demarco. Tendrá que ser inteligente. Ahora Borges para manejar. La movía en la pasada. Demarco la infraccione. Dice que no. Ahí le enfrías. Tendrá tres lanzamientos, ¿no? Exactamente porque se retira con cinco faltas Alma Herrera. Una jugadora que también ha sido indispensable en el conjunto de Hércules. Y que se va con nueve tantos convertidos. Lanza Demarco el primero. No lograba convertir. Irá por el segundo. Tampoco lograba convertir. Tendrá tercer lanzamiento. Y último. La número 10. La pelota que ya ganaba bien Miagra Majo. Busca nuevamente Díaz. Pelota para Valeria Paz. Sumando dos puntos más. Bueno, el reloj es de Hércules. Sabe que tiene que esperar que se consuman los segundos. Allí está Corbalán. Tiene la infracción que le pitó favorable para Borges. Y la ventaja, te digo, es de cinco puntos. Y pensar que estuvo a un punto Borges de poder dar vuelta a esta historia. Pero Hércules vino a pisar fuerte aquí. Lanzaba de tres pas. No lograba convertir. Bueno, ocho segundos van a quedar en el marcador. El aplauso ya de la gente que se empieza a sentir. Allí está Corbalán. Cuando para Lourdes, por la banda derecha Lourdes, para Garnica. Un segundo, señoras y señores. Se ha terminado esta historia. Ha ganado Hércules 60-55 aquí en Borges. Ante Borges B, Jimena. Un Borges que ha comenzado ganando el primer cuarto. Pero Hércules lo dio vuelta y con su recambio logró hacer desastre y quedarse con una muy linda victoria. Por el lado de Hércules me quedo con Victoria Corbalán, quien logró 14 puntos. Y con Ailén Frías, que se va con 10. Y por el lado de Borges, con Caterina Díaz. Bueno, el podio para mí es Alma Herrera, por el alma que le puso al partido. Junto con Corbalán y Díaz también. Bueno, querida y estimada comentarista, nosotros nos vamos despidiendo. Vamos cerrando estas transmisiones. Estuvo nuestro querido Héctor Pato Brandán en la cámara. Jimena Salvaterra en los comentarios. Quien les habla, Gustavo Fares, en los relatos será. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.